Con permiso de ustedes señores, vengo aquí a saludar a un paisano Es don Rafa Limón Piscadores, orgulloso de ser mexicano Todo el mundo le pide favores y al amigo le estrecha la mano Muchos años él fue piscador y parejo fue con esta gente Y hoy trabajan para este señor y a la buena le miran de frente Nunca ha dicho que él es el mejor, pero saben que es jefe de jefe Hay gallitos de todas las tallas, que han querido brincar a su puesto Pero a algunos les faltan agallas y al querer competir son ineptos En el campo no dan la batalla, no lo busquen porque anda dispuesto Como han visto ya trae nuevo amor Y a su vida llenado de suerte En el campo se encontró esta flor Le ha curado quererlo por siempre De su pecho ha sacado un dolor Y atraía una herida de muerte Como dice su viejo corrido Es muy hombre y no sabe rajar Ya trabaja por todo el estado De Caléxico al Valle Central California lo hizo afortunado Hoy trabaja hasta el Valle Imperial ¡Suscríbete al Valle Central! ¡Suscríbete al Valle Central!